Estamos acá, señor Diego Sibori, eh, camina para atrás, ¿qué le pasa? Eh, Camin... Camin Moon, Camin Moon. Camin Moon, Camin Moon. Escúcheme, me dijeron que tiene noticias realmente, este, algunas... Espectaculares. ...con cierta ilógica. Picaditas, picaditas de noticias, es un segmento donde traemos todas las últimas noticias nutricionales, un poco graciosas también, y las vamos analizando, pero acá tengo mi control remoto, acá vengo con mi televisión, con mi aplicación, y vamos a ir viendo una por una. Me parece muy bien. Cuando ustedes quieren arrancamos con la primera. Desarrolló lo que no más. Vamos, tiramos ahí, picaditas de noticias, son breves noticias a nivel nutricional, vamos con la primera. La tenemos acá, mirá, te lo traje. A verlo. Crean una aplicación que encuentra la comida para celíacos, muy buena noticia para celíacos, excelente, a ver, vamos a poner la clave, gracias Tefi por la máquina. Acá la tenemos, esto es, atento a la gente con celiaquía, que tiene una aplicación que se llama SmartTac, ¿sí? Que localiza, por ejemplo, vos ponés acá y te va, según donde estés parado en la ciudad de Buenos Aires, te ubica todos los locales que hay con comida para celíacos, que es tan difícil de conseguir. Hoy en día lo pueden, ahí tenemos, por ejemplo, yo estoy acá ubicado y ahí me va diciendo todas las localidades y los lugares para comer que tengo para celíacos. Esto es muy interesante porque no pueden comer en cualquier lugar, no todos los restaurantes están con comida celíaca. Acá tenemos recetas, uno puede apretar en recetas y le sale de todos los rubros alimentarios. Le mandamos un beso también a Silvina Rumi. A Silvina Rumi, un gran saludo que ella siempre nos ayuda con las recetas. Repita, el nombre de la aplicación. Se llama SmartTac, es una aplicación de ayuda para gente celíaco, el top ten de comidas. Los que más vota la gente, acá tenemos recetas para hacer sin TAC. Es una buena aplicación, me parece ocupado para la gente. Lógicamente vos tenés que ir con tu librito, también porque esto lo suben y tienen que chequearlo. Lo hicieron los chicos de la ORT, de la secundaria de la ORT, para una materia que se llamaba Medios de Comunicación. Pero muy bien los chicos, un aplauso. Nos metemos en la segunda noticia. Hay aplicaciones que son tan alcohete, pero esta está muy buena. No quiere dejarlo, encima mi suegra Mónica es celíaca, o sea que va a estar contenta también. Muy bien, gana a punto con Mónica. ¿Sabés cuántas? Mirá, ahí tenemos dos ingenieros del pensamiento. No, no me toques. ¿Sabés cuántas calorías se queman jugando al ajedrez? Vení, querés venir a verlo, cara, vení, vení. No sé si tienen claro el juego. Acá tenemos, cada vez que mueven, ellos tocan el reloj, pues juegan. Se estudió en Inglaterra, se estudió en Inglaterra. Hay gente que sostiene que se queman en torneos de ajedrez, escuchen esto, entre 6.000 a 7.000 calorías por día. Pero si estás sentado. Eso es lo que otra gente cuestiona y dice, no, pará, esto no es más que estar sentado todo el día en un sillón. No. Puede ser. Neurocientíficos dicen, ojo, que el pensamiento, todo lo que tiene adentro es lo mismo que una presa que ataca, un animal que ataca a su presa y la abre, es lo mismo que los pensamientos que están sucediendo en sus cabezas. Le sale como humo. Y eso hace quemar. Le sale como humo. Y los torneos llevan entre 5 a 6 horas por día y pueden durar una semana. Entonces dicen que pueden gastar entre 6.000 y 7.000 calorías, que es lo que se queman un tour de France, por ejemplo, hablando todo el tiempo en bicicleta. ¿Está comprobado? Para mí. ¿Cómo le miden en las calorías quemadas? Sa-ra-sa. Ah, es imposible medir cuánto queman estos chicos que se están matando en pensamientos acá con este juego. Sí, mira lo Matías. Oye, no hay concentración que tiene. Porque aparte si estudiaras también quemarías un montón de calorías porque estudiás muchas horas. Claro, un oficinista. Un oficinista. Un oficinista. Un de que encima levanta el teléfono, que el jefe lo boludea. Y entonces, ¿cuánto quema? 8.000 y 80.000. Sí, esto es lo más sedentario del sedentarismo mismo. Claro. Bien. Y bueno, cualquier deporte de naipes quema 100 calorías más o menos por hora de juego. O sea, vos estar sentado y más y movés. Ahí tú que, por ejemplo, mueve la patita derecha porque es ansioso. Entonces la mueve para arriba y para arriba. Marcos, Marcos. Ahí son micro... Marcos, perdón, Marcos. Se le durmió la gamba por eso. Está sentado en el traste plano. Son micromovimientos esos que ayudan al gasto, pero nunca llegan a quemar, por ejemplo, como andar en bicicleta una hora, que son 400 calorías. ¿En qué están pensando Matías, no? ¿En qué están pensando los chicos? Esta es otra de las noticias. Jugar ajedrez o jugo de naipes gasta calorías, pero no lo que implica salir a andar en bicicleta o a trotar o a caminar. Le morfó un alfil con el cabal. Es raro, es raro en un jugo de ajedrez que lleven un río de arena, ¿no? Claro, ahora hay un poco eléctrico, ¿no? Hay unos eléctricos que son un poquito más. Tengo dos noticias más. O sea, esto es un versón. Esto es un versón. Andá a caminar, salí media hora por día, disfrutá, cabre a tierra. Jugar ajedrez que está bueno también. Jugar ajedrez, desarrollá tu mente, pero salí a moverte un poquito, disfrutá del aire libre, también que es muy bueno. Tenemos dos noticias más en picadita. Después del cortecito, Diego, seguimos aquí en Cocinos Argentinos. No te olvides que hoy hacemos la receta de la película del rec. El rec va a ser un lechoncito al horno. Y seguimos con su ganso. Sí, seguimos. Va ganando acá. O sea, una que fue muy buena, la de la aplicación de la... SmartTac. SmartTac. Una aplicación para celíacos, para identificar dónde hay lugares para comer, recetas nuevas. La otra que usted mismo dijo que es una fruta total. Sí, cuánto se puede quemar jugando al ajedrez. Uno quema calorías por nervios. Sí, exactamente. Puede ser entonces. Estrés. Sabés que el 10% del estrés tiene que ver con lo que me pasa y el 90% con lo que me hago en el bocho, en la cabeza. Estoy todo el tiempo percibiendo que va a pasar algo que no pasa. O sea, yo me como un guiso del ocro y después me pongo nervioso y quemé unas calorías. No sé, no funcionaría así. Ah, no es así. No funcionaría así. Pero bueno, acá tenemos la tercera nota. Vamos con esa. Mira esto qué interesante que es. Yo voy recopilando cosas de internet en ayuda con la producción. La vida será más fácil a partir de ahora. 10 trucos para cortar fruta más rápido. A ver. Esto es para que la gente coma fruta en realidad. Pero bueno, ya que estamos, vamos a ver algunos videítos que nos indican. Bueno, mira, hacete la vida un poco más simple para comer fruta. Tenemos unos videos que trajimos. A verlo. Acá, por ejemplo, tenemos lo que sería para mí una mandarina, ¿no? La cortás de un lado, la cortás de otro lado. La naranja. Un tajito en el medio. A ver. Y mezcla naranja también, ¿no? Ah, sí, veo los gajos, sí. La abrís, tuqui, 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 tuqui. Ahí está. Y ahí ya salen los gajos. Esta es una forma sencilla, lógicamente. Son videos editados, son videos editados de gente que la sube. ¿Eso te dice me hace la vida más fácil? Eso te hace la forma de comer fruta más fácil. Acá trajemos, por ejemplo, vamos a ver si lo podemos replicar. A ver, a ver. Uy, uy, uy. A ver, vení. No, 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 lo dejo en su mano. Yo la mandarina no la corto con ustedes. Le hago un agujerito acá y la pongo de otra manera. Yo hago lo mismo, yo hago lo mismo. Pero bueno, acá hay gente que sube cosas a internet y... Eso de repente usted tiene una fiesta, una cena con el embajador de Francia. A mí me resulta... Le dan mandarina. A mí esta no me resulta. Se ve que no sería la misma mandarina que tenemos acá. O sea que... Qué rica que es la mandarina. Ojo con lo que ves en internet, que no siempre después cuando lo llevas a la práctica es igual. Vamos a ver el segundo video. A ver, a ver, a ver. Hay otras frutas que tenemos y vamos a ver si se pueden replicar. La manzana. La manzana. Este me pareció interesante, pero hay que ver si el video después no está editado. La cortan así, fíjate, no por el medio, sino por los laterales. Hacen nueve tajos. ¿Nueve tajos? Sí. Ya me la comí. Y después le ponen una bandita ahí y la llevamos. Chau. Entonces es una forma de llevar como va sacándole gajitos. ¿Y qué pasa con eso? Ah, le saca la bandita y saca los pedazos. Y después va sacando los banditos. A verlo, si le sale. Vamos a probarlo. ¿Dónde está Marquito? Vamos a probar esas fieras Marquito. Que estuvo practicando. ¿Vos no estabas jugando el ajedrez? Estabas jugando. ¿Qué pasó? Me ganó Matías. Elegimos a las personas que... Dale. Ahí está. Lo cortás por ese lado. Fíjate que no lo cortás nunca por el centro. Ajá. Sería cortarlo por un lateral. Si tuviera a Sofobi. ¿Qué diría a Sofobi de esto, no? Otro. Te armaría un concurso de cortarlo. Ahí va. La manzana. Ojo con los dedos, no lo dejes en el medio del cuchillo, que por eso se lo dejo hacer a Marcos. ¿Eso para qué, por ejemplo? Para ir sacando porciones. Esto son videos viralizados que tienen más de 500.000 visualizaciones. Hay gente al cuento. Exactamente. Bueno, entonces nosotros lo traemos acá. No, para mí está apurado, está bueno esto. Puede ser que esté bueno. Yo qué sé. Yo estoy en eso a veces conocido como Cala. Grande, Gerardo. Una o dos. Le poné la chiquitita y digo... Ahí está. O sea, usted la corta y la tiene... ¡Qué bien! A ver, a ver, a ver. ¿Qué? Muy bueno. Mirá, a ver, a ver. Marquito, está saliendo humo de la cabeza peor que con el ajedrez. Ahí está. Ahí está. Entonces, tenés tu manzana, es naqueable. Naqueable significa que haces esto, mirá. Lo sacás acá y te vas comiendo de a pedacitos. No se va oxidando porque se va tocando. Va con ella. Si te sacás de acá, es la forma de comer. No, no, gracias. Recién tiré. Hay otro video más. Hay el último que tenemos que es con el mango. A ver qué pasa con el mango. Con el mango. ¿Dónde hay un mango viejo? El señor lo corta. Este está bueno, porque el mango es difícil. Se va a cortar. ¿Qué tiene? Un vidrio. Agarra un vaso y empieza a pasarlo cerca de la cáscara, ¿no? Del mango. Y lo saca en rodajas. Ahí está. Pero mira si se rompe el vaso, te corta la mano. Bueno, eso es lo que le dije a la producción. Cuando yo quería hacerlo ahora en vivo, puede pasar, ¿no? Que se pase algo con el vaso. Agarra un vaso. Un vaso. Este me va a animar a hacerlo yo y vamos a ver. Recuerda que tiene un hueso que es irregular adentro. Acá tenemos el mango, ¿no? Vamos a cortarlo ahí. Ahí está. Vamos a cortar los dos. ¿Querés hacer uno vos? No, no, gracias. Yo recién justo terminé de cortar el mango. Y agarrás un vaso y salías por acá. No te cortaste la avena con un vaso por cortar un mango. No está filtrado. ¿A quién le haces el juicio? ¿A el gil del video o a... Ahí está, ahí está. Al Autaro. Al Autaro, ¿eh? Al Autaro le hago la... Ahí está, mirá. Muy buen. Muy bien. Muy fácil. Ahí quedó. Es que está bueno. Es peligroso. Esto también. Está bien. Si se come más frutas, sirve. Si se come más frutas, sirve. Esa es la conclusión. No tiene uno para pelar la banana así de manera... Sí, hay una, pero sí me lo había... Vamos a la cuarta. Ah, bueno, para otra vez. Vamos a la cuarta. A ver, la cuarta. Te promete... Bien, hay una japonesa que sorprende con su manera de... Ah, la japonesa y la banana, ¿no? Y no engorda. Tenemos también un videíto de la japonesa. A ver, la japonesa. Y no engorda. Está muy recortado el video. Es una japonesa que metió tres de estos megacombos en una olla. Los metió con arroz. Y se come más o menos platos que tienen más de 5.000, 6.000 calorías. Es una arrocera. Y ella, ¿qué pasa? No engorda. No engorda. Acá me preguntan por qué. Buena pregunta. Dicen que sus médicos la revisaron. ¿Qué está haciendo ahí? Y compró... Ahí le pone un poco de salsa de soja. Todo adentro a la arrocera. Ah, hace como un guiso de los combos. Hace como un guiso de cosas. Esto está bueno para saber qué puede llegar a tener en el metabolismo esta chica. Bastante asqueroso. Sí, es bastante asqueroso lo que está comiendo. No digiere los alimentos. Yo creo que al tercer bocado vomitas y por eso no engordás. ¿No? Bien. Ahí va terminando. Y muestra su balanza que hay que ver cómo se editó. ¿Qué pasó en el medio si fue al baño? Hay que ver, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se come toda esa chiquilina? Todo. Todo se come. Termina comiendo absolutamente todo. Y no engorda. Estás plaquita como la ves ahí. Y después, pero eso es una cuestión física. Si comes dos kilos, aumentás dos kilos. Sí, era lombriz solitaria. Hay que ver si no cortaron el video para que vaya al baño la señorita esa. Pero, ¿qué le está pasando a esta chica? Ella dijo que la revisaron y vieron que su estómago se agrandaba. Sí, y el cerebro se le achicaba también. Exactamente. Y iba ocupando espacios en su interior. Se iba distendiendo, 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 distendiendo y ocupando espacios. Era cada vez más estómago dentro. Más estómago dentro. Tiene una capacidad de distensión importante y no absorbía. Claro, comía tanto que pasaba de largo la comida y no la digiere. Hay ciertos fármacos. Muy malo. Hay ciertos fármacos. El Cénical. El Cénical. Esa es la marca, los listates, la droga. Es la droga, sí. Que malabsorbe grasas y genera eso a nivel intestinal. Una malabsorción de grasas pasan de largo las grasas. Como una purga constante. Es una purga constante. O sea, lo que no mostraron en ese video de esas japonesas seguramente es las veces que se debe haber levantado e ir corriendo a otro lado. Pero ojo con vos que después está la otra cosa y se pregunta a la gente, ¿pero cómo? El estómago se achica, se agranda. Hay muchos mitos sobre eso. No, el estómago te nace con una determinada cantidad que son 50 centímetros cúbicos mínimo cuando está relajado. Y después cuando comes podés meter hasta dos kilos adentro de comida. O sea, ella tiene un poquito más. Tiene tres kilos, o sea que puede pasar que su estómago tenga una cierta capacidad de distenderse un poco más. Pero bueno, el estómago no se achica ni se agranda. Tu cerebro es el que puede acostumbrarse a comer menos o más. Me quedo con las cosas buenas de estos informes. Esto es. La aplicación de... La aplicación de... Está buenísimo. Bien. El hecho de comer fruta... Comer fruta. Está bien. Córtela como quiera. Córtela como quiera, pero coma fruta. Está muy bueno. Y los otros, zaraza, mediática, pero lindo que lo traigamos acá y desmintamos. O si no, mostremos por lo menos que son divertidas las cosas. Me parece muy bien. Che, un aplauso. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!